¡Hola! ¿Cómo están chicos? Mi nombre es Alexis y bienvenidos a nuestro canal de YouTube, El Gato Alexis. Hoy día me encuentro en el Parque de la Muralla, que está ubicada en el cruce de la avenida Amazonas y la avenida Bancay en el cercado de Lima. Este Parque de la Muralla te ofrece una mirada distinta a la arquitectura colonial que estamos acostumbrados a ver en el centro de Lima. No para nada es uno de los mejores parques de Lima y su visita es una parada obligatoria en el casco histórico de esta ciudad. Durante la colonia, Lima estaba cercana de un menso muro que la protegía de posibles ataques. Hoy parte de estas construcciones se puede apreciar en este Parque de la Muralla. Y junto conmigo vamos a descubrir qué sucedió hace miles de siglos. Y lo que podemos apreciar es uno, uno chicos, de los cañones originales del año 1684. Existen tres cañones acá en el Parque de la Muralla y uno es este. Entonces estos cañones datan del año 1684. Ahora vamos a conocer el segundo cañón que databa del año 1684. Este es el segundo cañón que tenemos acá en el Parque de la Muralla. No creas que este es un simple parque. Este parque tiene su historia y yo te la voy a enseñar. Entonces vamos a conocer el tercer cañón que tenemos acá en este Parque de la Muralla. Ahora vamos a conocer el tercer cañón de 1684. Como dije, tenemos tres cañones acá en el Parque de la Muralla. Uno que está en la parte de arriba y dos acá en la parte de abajo. Entonces estos cañones son del año 1684. Chicos, les voy a contar lo que sucedió en este Parque de la Muralla. Este Parque de la Muralla es un parque público ubicado en el cerrado de Lima, capital de Perú. Y hoy conoceremos su historia. Pero antes de hablar lo que pasó aquí, en este lugar, vamos a retroceder en el tiempo para conocer el origen del nombre del Parque de la Muralla. Les cuento que lo que podemos apreciar detrás de mí es el Tagamar, el Tagamar que fueron las bases que rodeaban Lima siglos atrás. Lo que vamos a apreciar en este Parque de Lima es el Tagamar ya que las murallas se destruyeron. El Tagamar era un muro que evitaba que el agua del río entre a la ciudad. Entre a la ciudad de Lima, que fue fundada en el año 1535. A orillas del río Rima, Francisco Pizarro fue el que pidió levantar las murallas en el año 1537. Entonces lo que vemos ahí es el Tagamar. Ya que un año atrás, Manco Inca organizaba la rebelión llamada Manco Inca. Las murallas eran un pedido del virrey Melchor Navarra Raqueful Duque de Pelalta y él pide a la corona la construcción de estas murallas en el año 1682. Pasaron dos años, pero la corona respondió, dijo que no, ellos no daban el dinero para construir estas murallas. El rey no se quedó atrás, no se dio por vencido, nada, yo me voy a dormir, no. Él dijo, él vio la forma como levantar estas murallas. ¿Y cómo lo hizo? Crear nuevos impuestos. Nuevos impuestos, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, impuestos a la carne, impuestos a los esclavos. Él tenía que levantar esa muralla, sí o sí. Entonces por eso le hizo, inventó varios impuestos. Y los que no podían aportar con los impuestos, podían aportar con mano de obra. Quiere decir que ellos mismos tenían que trabajar acá en la muralla. Y si no podían trabajar ellos acá, podían mandar a sus esclavos. Entonces como no podían aportar con los impuestos, podían trabajar y también podían prestar a sus esclavos. En el año 1684 se comenzó a construir la muralla. La muralla tenía nueve entradas. Esto duró muchos años. Se hizo con la intención de que los piratas no vengan a atacar, no vengan a saquear en Lima. Pero como no pasó eso, entonces no fueron atacados por los piratas. Y en el año 1870, durante el gobierno de José Balta y la expansión urbana, decidió el retiro. Dando paso ahora las calles que actualmente tenemos Miguel Grau y Alfonso Gaste. Ya en el año 2004 se comenzaron a limpiar todas las orillas del río. Se comenzaron a limpiar para recuperar los espacios públicos. Y se comenzaron a encontrar restos de la muralla. Entonces actualmente la tenemos en el museo de sitio que les voy a enseñar. Entonces algunas partes de los muros se fueron encontrados. Entonces para dar paso a este parque de la muralla. Que la verdad es muy importante conocerlo y llegar a este lugar para que tú conozcas un poco lo que pasó hace miles y miles de años. Nos encontramos en la puerta del museo de sitio del parque de la muralla. Donde nos va a recibir la señorita Brenda que nos va a explicar qué cosas importantes tiene este museo. Entonces chicos, vamos a conocer un poco. ¡Vamos! Yo estoy con la señorita Brenda que me dice que ella es voluntariada de este museo de sitio del parque de la muralla. Hola señorita Brenda. ¿Cómo estás? En donde está el exceso. Entonces esta herramienta nos podría explicar un poquito qué tenemos en este museo. Para que la gente conozca y pueda venir a visitar este museo. Este museo la entrada es gratuita. No pongan entrada. Entonces podemos venir a conocer un poco. Entonces señorita Brenda nos puede explicar dónde estamos corriendo. Ah, ya bueno. Para comenzar, el museo se fundó la economía dosis en el 2004. Y consta de marcos teóricos, las ciencias infinitas y las tortas que es el Francisco Pizarro que se encuentra allá. Que se encuentra en el caballero. Ah, ya. Y bueno, para comentar, su nombre acá, que es la cerámica militaria, como jugo de ollas, jarras y cantaros que utilizaron para poción de alimentos. Eh, lo negrito, el tema único está es porque más usado está. Y bueno, estos fueron utilizados en el siglo XVII al siglo XVIII. Estos fueron encontrados cuando ya comenzaron la construcción en el Parque de la Baralla o estos, ¿dónde se fueron encontrados? Ah, fueron encontrados acá, en el Parque de la Baralla. En el Parque de la Baralla. Sí. Cuando ya se destruyó ya la baralla en sí. Claro. En la baralla. Y bueno, después tenemos las mayónicas. Son dos unes y le brillos. Y bueno, las mayónicas y le utilizamos en duchas y vallas. Pero antes tenía otro uso de utensilio, que era más uso personal, se podría decir. Que fueron pintadas a manos también. Después también están los lejos, frascos. Eh, bueno, estos son donde se ponían la pluma y se escribían las cartas. Y esto, para hacer colonias, se podría decir, donde ponían una flor y lo, como que lo machacaban. Y ahí ponían un líquido, que probablemente no se sabe qué es, pero probablemente sea alcohol. Y hacían perfumes. Interesante. Todo lo que había en esos, es hace años, en el siglo, si no me equivoco, 19, ¿no? 17. 17, perdón, en el siglo 17. Sí. Después está la lucha que hace, que son pedos, platos y tazas que, bueno, este diseño fue diseño chino. Que, bueno, son imitaciones. Y eso lo tenía como que la nobleza. La gente que tenía dinero, se podría decir. Sí, pero fueron traídos de allá. Había. Sí, porque hubo como inmigraciones. Sí. En diferentes, porque, como antes, se vio que se acaba de venir, porque había una muralla. Antes, en todas las reglas estaba la muralla, se podría decir. Y, bueno, lo que queda de la muralla son los que están afuera, que son los tajamares. Sí. Ahí, después lo puedo decir. Sí, eso es lo que ya le explicaban los tajamares, como él se era, como le podría explicar, ¿no? Era lo que quedaba de la muralla, pues después de la parte de la destrucción, ya que ocurrió, ¿no? A la destrucción de esa muralla, porque ya el pueblo había expandido totalmente, entonces, y se mandó a destruir eso, como dije anteriormente, ahora donde vemos la avenida Grau y Alfonso Gartes, donde actualmente ya son las calles abuelas, ¿no? Sí. ¿Dienes de este lado? Ahí están, este, más utensilios, que se ponían de la luz inglesa. De la luz inglesa. Entonces, estos fueron traídos de ya. Sí. No traídos de ya. Sí, pero hasta se ven conservados porque se tendrían bajo la tierra. O sea, se ven conservados porque estaban ahí. Bajo la tierra. Sí. Interesante. Y, bueno, después tenemos que son un poco personales, que también es la luz inglesa, que ahí donde se ponían la jadita, lo ponían ahí en la parte y se lavaban la cara. Ahí ponían los jabones, maquillaje y, bueno, algunos utensilios como otros que se llamaban, que tenían. Bueno, acá tenemos los tubos alcantarillados, que, bueno, antes, en la época del siglo XVI, no había este tipo de tubos. Y la gente, como su forma de vivir, hacía necesidades y sus necesidades lo botaban en la ciudad. Y, bueno, la gente se programaba de alcohol y era de muchas enfermedades. Y por eso optaron por construir ese tipo de alcantarillado. ¿De qué material era este? Es de cerámica. De cerámica, ¿no? Ahora cuando son reemplazados ya con los de acero, de plástico, ¿no? Sí, por más higiene se podría decir. Por más higiene, ¿no? Sí. Bueno, acá tenemos el conjunto de los frascos perfumes. Al medio están los frascos de médicos y estos son el escupidero y el vacío. Estos son más para uso de encilio y estos también para uso personal se podría decir. Entonces, qué interesante todo lo que nos muestras acá, ¿no? Como podemos apreciar también estos azulejos, ¿no? Sí. Ellos utilizaban, como puedo apreciar, varios tipos de colores, ¿no? Eran muy coloridos, ¿no? Sí. Bueno, se llamó azulejos porque eran diseños que se ponían en las paredes y en las pizas y su nombre azulejo era porque tenían como un tono azul más llamativo que están ahí. Y allá también. Y eran pintados a mano. Ah, eran pintados a mano. Sí. La verdad ha sido una pintura especial para que no se pueda salir, ¿no? Sí. Y estos también son otros tipos de movimientos azulejos, ¿no? Claro. Son diseños. Estos también fueron encontrados acá. Sí. Estos fueron todos en el caso. Hay cosas más de encontrar, pero eso no tiene la musicalidad. La molestia. Esas son las cosas más conservadas. Más conservadas. Por eso ahora están acá. Entonces, señorita, muchas gracias por la información. ¿Qué debería hacer a la gente para que venga a visitar este museo? ¿Y por qué vendría a visitar este museo? Yo creo que tendría que venir para tratar de conservar, ¿verdad? Como lo poco de lo que nos queda en la muralla, que es como un motocultural. Y bueno, que venga porque es rotito y la muralla es muy bonita. Sí. Es interesante, es impresionante, la verdad. Conocer un poco de la historia de lo que pasó acá en Lima hace muchos años con respecto a la muralla, por qué se construyó la muralla, como lo dije anteriormente, ¿no? Por los ataques de los piratas. Y después, ¿por qué se destruyó, no? Se destruyó porque los piratas no lograron llegar acá a Lima. Entonces, y como ya hubo una expansión de la población, entonces se decidió destruir esas murallas. Pero la pregunta es, ¿qué hubiese sido si esas murallas existieran, no? Fuera fenomenal, impresionante, un patrimonio cultural, pero lamentablemente se destruyó. Entonces, muchas gracias por la información, entonces me pido, entonces chicos, ya saben, venga a este museo, que es rotito como es la señorita, y vengas a enriquecerte un poco sobre lo que pasó en el Perú hace miles y miles de años. Vamos a la parte final de este video, espero que te guste. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Gato Alexis, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro canal. Y no te olvides que este 24 de julio es el segundo sorteo, donde tú puedes viajar con todos los gastos pagados, como nosotros entonces chicos, yo me despido y conmigo será hasta otra nueva oportunidad. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Gato Alexis, activar la campanita